I camboñoso es a la campena su caer Leroy a cato y a maná Ah, buena mamá Ah, buena mamá Nasa ni gomituna na motema nana Mi campo de salami y gomitinezuba Nafkomi gomituna na motema nana Motema ya zambé y gomit ya satana Pobosana jambi na pepayote Bolingo y gomit na patouten Leloyata donkabola lipa si aboboa Motema ya zambé y gomit ya satana Tu es la seule d'ingue na bela kaya Bolosani responsable ya zambé y gomit ya satana Tu es la seule d'ingue na bela kaya Bolosani paradis ya montananda Je suis fidèle le bon ayo Mataji, mataji. 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 Bien quien sigues en el béniwa niye Momara pepe le lué, le lué Bien quien do tipine le vino a mon dedo Mama mama, ahe, mama mama, ahe, mama ye, Kidokwa mama, ahe, mama mama, ahe, mama mama, ahe, mama he, Kidokwa mama, la 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 le lué Monalo cole cole, machibo eh, monalo sudete, sismento eh Mamá mamá, ae, mamá mamá, ae, mamá mamá, ae, quito quamama eh Mamá mamá, ae, mamá mamá, ae, mamá mamá, ae, mamá mamá eh Quito quamama eh Yo quiero morir que, yo quiero morir que 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 Yo quiero morir que, yo quiero morir que